El Señor ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. El Señor ha resucitado según su palabra, aleluya. El Señor ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. El Señor ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. El Señor ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. oración a la virgen maría de san bernardo acuérdate o piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección impronando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no desoigan mis súplicas o madre de dios antes bien inclina a ellas tus oídos y dígnate a atenderlas favorablemente amén la piedad popular ha mirado con esmero con cariño a la virgen maría en muchas advocaciones pero especialmente la vocación de la virgen de los dolores escucha esta oración dirigida a la virgen de los dolores reza dios a través de la virgen maría virgen de los dolores bendita y pura no ven mi llanto yo madre mía que padezco tanto que me hostiga mis dolores mi pensamiento y mi karma y en un mar de pesares vive mi alma nadie se compadece de mis tormentos sólo tu madre mía que ver lo que siento mi corazón te llama te necesita no me desampares virgen bendita que como en el mundo hay personas buenas hay muchas que no saben lo que son penas por eso te suplico que en el cielo me prestes tu auxilio dulce consuelo que cuando haya tu planta llora y me aflija verás que tú eres mi madre y yo tu hija virgen de los dolores corazón glorioso haz que mis pedas se vuelvan en gozo gracias madre por haber dicho que si un ángel vino a pedirte que fuera madre de dios tú era sencilla y y dijiste soy la esclava del señor y el verbo se hizo carne en ti gracias madre por haber dicho que sí suplica para tiempos difíciles tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame de mis desaciertos ilumíname en mis dudas y penas confortame en mis enfermedades fortalece me cuando me desprecie anímame en las tentaciones defiéndeme en horas difíciles consuela me con tu corazón maternal amame con tu inmenso poder protégeme y en tus brazos al expirar recíbeme virgen del carme ruega por nosotros amén oración para pedir la salud de los enfermos a la virgen de lourdes oh amabilísima virgen del urdes madre de dios y madre nuestra llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado madre tierna madre bondadosa madre dulcísima ya que dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa del urdes sanando tantas víctimas del dolor guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo decimos el nombre alcanzarle de vuestro divino hijo jesucristo la deseada salud si ha de ser para mayor gloria de dios pero mucho más alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados paciencia resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro dios prisionero por nosotros en los sagrarios amén virgen del urdes rogaz por nosotros consuelo de los afligidos rogaz por nosotros salud de los enfermos rogaz por nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita fue entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es su santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita fue entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es su santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita fue entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es su santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén rezamos a maría con las palabras de un poeta de un obispo monseñor casaldáliga todo estaba pendiente de tu boca igual que si los hombres de golpe se sintieran con la vida en las manos detenida como un reloz callado y a la escucha como si dios tuviera que pedir un permiso tu palabra sería la segunda palabra y ella recrearía el mundo estropeado como un juguete muerto que volviera a latir súbitamente tú pondrías en marcha otra vez la ternura orilla virginal de la palabra niña del sí preñada con el verbo sin la más leve sombra del no todo en el día dios se encontraba en ti desde el primer albor de tus latidos la respuesta cabal a su pregunta sobre la nada en flor nunca olvidemos que dios para ser dios no necesita de nosotros pero él quiere contar con nosotros del grupo cristiano de campiñas brasil solo dios da la vida pero tú has de transmitirla y respetarla solo dios puede dar la fe pero tú puedes dar tu testimonio solo dios puede dar la esperanza pero tú puedes devolverla a los demás solo dios puede dar el amor pero tú puedes amar a tus hermanos solo dios puede dar la paz solo dios puede dar la fuerza pero tú puedes animar también solo dios es el camino pero tú puedes enseñarlo a otros solo dios es luz pero tú puedes hacer que brille para todos solo dios puede hacer lo imposible pero tú puedes hacer lo posible solo dios se basta a sí mismo pero prefiere contar contigo dios te salve dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los testerrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce virgen maría cuento jasídico un viejo rabino preguntó cierta vez a sus alumnos cómo podían ellos decir que la noche había terminado y que el día había comenzado podría ser preguntó uno de los alumnos cuando al ver un animal de lejos se puede decir si es una oveja o un perro no respondió el rabino no respondió el rabino otro preguntó es cuando al ver un árbol de lejos se puede distinguir entre una higuera y un peral no respondió el rabino entonces cuando es preguntaron los alumnos es cuando puedes mirar a cualquier hombre o mujer y ver que ellos ver que es tu hermano o tu hermana porque si no puedes ver esto aún es de noche no 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 buraya es nuestro modelo dios nos busca cada uno de nosotros como busco a maría quieren entrar en nuestra vida en el libro de la pocasisis dice mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oiré mi voz y me abre la puerta entraré en suya casa y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Este Dios que se define amor y cuya vida es ser para los demás es un Dios que te llama e invita a un banquete a la intimidad de una cena Dios está a la puerta de tu casa golpeando suavemente con sus nudillos para entrar Como en la vida de María también en la tuya hay dos puertas por las cuales Dios quiere que les des paso atento pasa las horas esperando que se las abras para poder entrar una es la intimidad del corazón tu vida profunda, personal donde nacen tus afectos y deseos Dios quiere posesionarse de ella otra es el pobre que no tiene pan ni trabajo el que no encuentra justicia ni libertad el que no conoce el amor ni dispone de un hogar el que carece de esperanza todos los que Jesús quiso incluir en la parábola del juicio final en todos ellos nos espera Dios a mí me lo hiciste nuestra respuesta ha de ser como la de María estar atentos, escuchar a Dios que golpean las dos puertas meditar, reflexionar nuestra fe es una fe en Jesús Dios y hombre un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre nuestra fe une a Dios y al hombre y por eso la llamada en cada una de las dos puertas suena al unísono y se abren al mismo tiempo por tanto con nuestra servicialidad y acogida manifestamos a Dios ante los hombres el amor a los demás es el mejor modo de proclamar nuestra fe de recibir a Dios y de expresar nuestra devoción a la Virgen María María se sintió amada por Dios y se dejó amor por Dios este fue el secreto de su grandeza y santidad sólo los que se sienten amados y se dejan amar pueden llevar en su palabra y en sus hechos el mensaje del amor o sea, a Dios y a Jesucristo María es el prototipo de creyente ella abrió su mente, su corazón, su entendimiento a la acción salvífica del Señor y el Señor hizo en ella obras grandes por eso para nosotros es madre de fe, madre de la Iglesia Jesús Fuentes, un colaborador de Priego de Córdoba, amigo nuestro nos va a deleitar con esta magnífica oración de la Virgen un canto de liberación y de esperanza y de agradecimiento al Dios de sus padres Él magnífica reza con Él también esta oración mariana por excelencia Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén